Esta prueba que se ha hecho en el Reino Unido, que dice que ha arrojado buenos resultados para las empresas en cuanto al rendimiento de sus trabajadores, es literalmente trabajar menos. Por el mismo sueldo. Cobrar lo mismo, ¿no? Cobrar lo mismo. ¿Dónde firmo? Muy bien. ¿Dónde vamos? Primero, en Inglaterra. Primera característica. Hay que estar en un país con un nivel de actividad determinado, que no es el que hoy tenemos. Hoy tenemos nosotros lo contrario. Nosotros necesitamos generar mayor cantidad de producción, mayor cantidad de ingresos para la nación. Para poder salir de este tema que tenemos hoy, que es que gastamos más de lo que recibimos. Al gastar más de lo que recibimos, Argentina tiene un grave problema, que es que necesita emitir, o necesita endeudarse. Y esa emisión constante y ese endeudamiento constante es un problema para el país, porque eso genera mayor pobreza. Yo siempre digo, mira, es como, ¿viste esa frase de la economía? Bueno, es la matemática. Cuando el Estado no puede generar ingresos, o sea, los paros, las manifestaciones, la no producción de ingresos, eso implica mayor pobreza. Eso, cada vez que nosotros tenemos menos actividad, es más chicos que van a pasar mucho hambre. El número es concreto, es así como redirecto. ¿Y a más actividad el desafío es cómo la reparto, para que no se la lleven los mismos de siempre? Sí, a más actividad vos tenés más posibilidad de repartir y podés también pensar cómo la vas a repartir, pero seguro que si por menos... Es el desafío, que es donde siempre entramos en la discusión y ahí nos trabajamos habitualmente. Claro, pero si vos generás cada vez menos ingresos, cada vez tenés más bloqueos, más paros, más movilizaciones, menos actividad, más feriados, es imposible. Es una variable que no... Fíjate que, perdón, Celita, que la izquierda dice, el FIT de hecho tiene un proyecto que dice lo contrario, porque lo que ellos manifiestan es, podemos ir a esa jornada de cuatro días por tres de descanso, con el mismo salario, porque implicaría que hay un día que vos tenés que llenar, o más días, que vos tenés que llenar con nuevos trabajadores. Entonces ellos dan vuelta a esto que estamos pensando y dicen, no, en realidad esto implicaría más actividad. El problema de dónde está, en el salario que tiene hoy un trabajador. Si hoy un trabajador, estamos diciendo, hoy en la Argentina es la cosa más loca, mira, hay dos datos que son realmente increíbles. Hoy un trabajador en la Argentina, en blanco, está bajo la línea de pobreza, y en algunos convenios está bajo la línea de indigencia. Un trabajador en blanco, es un número que es casi irreal. Y el otro número que es re loco es la distancia que hay entre un trabajador que está en la línea de pobreza y uno que paga ganancias. Ese split, esa diferencia que hay es bajísima, porque eso es como una cosa que, como está pensado el salario, es muy raro en la Argentina. Lamentablemente en los últimos años cayó brutalmente, brutalmente. Tuvimos un buen momento hace no mucho tiempo atrás. Tremendamente. La pérdida de poder adquisitivo en los salarios, o sea, si nosotros medimos el salario en dólares en los últimos años, es paupérdimo. Sí, sí, terrible. Entonces, vos lo que, nosotros decimos, bueno, más trabajadores, menos horas, más trabajadores, ¿quién paga su salario? Menos actividad, más trabajadores, más... Pero Pia, también seamos buenos en algo, las empresas multinacionales ganan fortunas, tienen altos rendimientos económicos, este, no es que, 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 porque ¿quién lo paga? Bueno, que lo paguen ellos, quizás. Es que, es que, ahí es donde está el punto, vos decís, vos sabés dónde está la mayor cantidad de producción en la Argentina, está en las pymes. Ajá. No en las multinacionales. No en las multinacionales. ¿Quién mueve el PBI de la Argentina? Esto es un caso. Las pymes. Es como que siempre estamos pensando en esas cuatro o cinco empresas... Las de Neuatran, por ejemplo, ahora. Que vos decís, bueno, no, esas cuatro empresas, que la paguen ellos, y vos decís, sí, pero que lo paguen ellos, esas cuatro o cinco empresas hacen mover muchísimas pymes, hacen una, tener una actividad, o sea, que se vayan alguna de estas grandes, que ustedes dicen, bueno, nada, que se vayan, es un problema para miles y miles. Pero no digo que se vaya, pero que ellos tengan un poco menos de rentabilidad, eso no se pone nunca en discusión. Que la repartan mejor. No sé si no se pone en discusión, porque ellos podrían irse a otro país donde la ganarían muchísima más. ¿Y por qué se quedan? Porque tienen un proyecto, y porque tenemos un mercado, y porque tenemos determinadas... Pero hay muchas empresas que se están yendo. Ayer hablaba, hacía una entrevista con una chica, y me dice, mirá, una empresa que tiene hoy 600 empleados, cierra, y se va, y se va a instalar en Uruguay, y va a contratar los 600 personas en Uruguay. Una locura. Y sigamos en este mismo sistema, y cada vez vamos a ser menos trabajando, y cada vez va a ser más. Lo que incrementa es la cantidad de gente que depende de un cheque que viene del Estado. Entonces, para mí, lo que nosotros tenemos que pensar es, ¿cómo hacemos para generar que las empresas que son pymes tengan mayor actividad? Y vos decís, che, pero esto es flaco, que se la llevan. Y tené cuidado, porque hay muchas empresas que son multinacionales que tampoco se la están llevando tanta, ¿eh? Que están teniendo pérdidas, porque vos vendés a un dólar primero. Si vos exportás, tenés un grave problema, porque al exportar vos no marcás el precio, el precio viene dado. Ese dólar que vos lo cobras afuera, lo recibís acá con una retención. Esa retención, o sea, que vos tenés tu precio marcado con retención, pero tus insumos vienen creciendo en dólares. Entonces vos vas a decir, bueno, voy a perder un año, dos años, tres, al quinto año, listo, cierro, chao, me voy. Y no son nada más esos 600 trabajadores que yo tengo esta empresa. Esa empresa subcontrata un montón de cosas. Indirectamente tiene muchísimas cosas ahí en el medio. A mí lo que me hace ruido es que cada vez que planteamos ese tipo de cosas, planteamos beneficios para las empresas. Y rara vez el foco está puesto en el beneficio para los trabajadores. Yo no siento que sea así. Nosotros tenemos una de las políticas que son más beneficiosas para los trabajadores y cada vez tenemos menos trabajadores. Yo creo que el principal problema que hoy tiene la Argentina... Pero el empleo no está en... ¿En cuánto está hoy el desempleo en Argentina? No está en 7... Después podemos discutir la calidad, que ahí está el gran problema. Pero no está ahora en 7% cuando está en nivel... Pero vos tenés que tener de cuenta dos cosas. El desempleo se mide con la cantidad de gente que está buscando trabajo y no consigue. Que no quiere decir que hay mucha gente... No con la gente que dejó de buscar trabajo. Que hay gente que dejó de buscar trabajo. Vos lo que tenés que pensar es cuánta gente está trabajando en el sector privado y cuánta gente está trabajando en lo que se denomina la economía informal. Entonces está bien, esas personas que tienen economía informal ya no buscan más trabajo porque ya se cansaron, ya se sienten afuera del sistema. Entonces el número es un poco raro. ¿Y cuánto crees vos que debe ser hoy? Lo que vos tenés que medir es qué cantidad de personas están trabajando en la actividad formal del Estado, que es la que crece. Es como la que viene creciendo hace muchos años. La proporción de personas que están trabajando en el Estado versus la proporción de personas que están trabajando en actividad privada crece significativamente desde hace muchos años. Más la del Estado que la de los privados. Mucho más la del Estado que la de los privados. Y la otra que crece es la actividad, lo que se denomina informal o cuenta propista. De alguna manera, cuando vos tenés un sistema como en la Argentina, que es como muy agobiante impositivamente, vos te vas saliendo del sistema para dejar de pagar. Porque parte de, es muy difícil para, bueno, el que tiene que pagar todos los impuestos, llega un momento que decís, no, no, ya no hay más. El 931, vos pensá, para que una persona reciba 100 pesos, a esa persona le cuesta 150. Al empleador. Al empleador. Hay 50, vos le pagas 100, hay 50 que le tenés que pagar al Estado por cada 100 pesos que recibe una persona. Entonces, es carísimo. ¿Y vos crees que esto sería inversamente proporcional, que automáticamente cambiaran las reglas del juego, las pymes, todas las empresas, volcarían todo eso a tener más gente trabajando o a dejarse los 50 pesos? Yo lo que miro es cómo funcionan nuestros países. Los países que tienen mucha menos restricción, o sistemas que son más propensos a generar empleo, tienen muchísimo más empleo, muchísimo más crecimiento que nosotros que tenemos regímenes totalmente estrictos y con cada vez menos empleo, cada vez menos calidad del empleo. Entonces, yo lo miro y digo, en los últimos años, si vos mirás en la Argentina, en los últimos 50 años, los derechos de los trabajadores han sido cada vez más grandes. Y cada vez tenemos menos cantidad de trabajadores en la actividad privada, tenemos más en la parte del Estado. Que puedan gozar de esos beneficios. Exacto. En todo caso. Exacto. ¿Lo ves inviable, entonces, para la situación del país? Porque yo acá leo los datos, justamente, y hablan de que subió la producción, el 78% de los líderes de esas 70 empresas que cambiaron los horarios de 4 días, afirman que su transición fue buena, el 86% señala que mantendrán los horarios después de que finalice la prueba, que ya finalizó, esto es en Gran Bretaña, casi la mitad, el 49% dijo que la productividad había mejorado, mientras que el 46% dijo que se ha mantenido estable. El 95% rindió igual o mejor que trabajando 5 días a la semana. Algunos de los datos, porque son muchos más, obviamente, los que tienen... No es inviable, porque desde la pandemia vos te diste cuenta que nada es inviable. Tal cual. La pandemia te marcó que no existe nada que sea inviable. Vos tenías algunos datos, pero hay muchos trabajadores hoy que siguen con el régimen home office. Absolutamente. Que lo acordaron con sus empresas. Y hay muchos que decidieron que no. Mira, los otros días estaban trabajando por una empresa de biotecnología. Una empresa que tiene el 50% son desarrolladores de software y el 50% son científicos. Esa empresa, por ejemplo, dijo, mira, yo necesito generar cultura, no hay ninguna chance de que hagamos home office. Ninguna. Quien quiera trabajar en esta organización, tiene que hacer presencial. Y vos decís, es una empresa de las cuales vos podrías pensar, vamos para todo lo contrario. Bueno, eso te depende de lo que cada una de las empresas cree y quiere hacer, que no siempre es lo mismo. Ahora, cuando te preguntamos al principio, dijiste que era difícil aplicar en Argentina, apuntando a una cuestión de productividad. Pero si el informe del Reino Unido dice que aumenta la productividad de los empleados. Claro, pero lo que pasa es que vos tenés que pensar en el costo. El costo de tener un nuevo trabajador no es lo mismo que pagarle a uno más horas. Ese es un dato que es importante. Ahí es donde vos decís el costo laboral de la Argentina. El costo laboral de la Argentina. Lo voy entendiendo. Eso es lo más difícil. Vos laburás menos horas y quizás tenés que tomar más trabajadores. Tomar ese trabajador aquí en Argentina te sale más caro. Absolutamente. Les conozco cómo es en el Reino Unido que en esa situación. En donde trabajan menos, pero van a tener que tomar más trabajadores quizás. Lo que no tengo es ese dato. Si tomaron más trabajadores, lo hicieron con la misma cantidad. Porque si la misma cantidad produce lo mismo o más. De hecho, lo están diciendo. Los mismos producen lo mismo, tienen menos trabajadores. Está bien. En ese caso sería redondo para la empresa. No tengo el dato ese. Así que tuvieron que tomar más trabajadores para producir lo mismo. Es una tendencia que va en el mundo. Francia fue la primera que hizo la prueba piloto. Ahora lo hace Inglaterra. Y hay algunos otros países que lo están desarrollando. Nosotros en Argentina hay un par de empresas que ya lo están aplicando. Que tienen la jornada con un día menos. Hay muchos que tienen, por ejemplo, el viernes, la posibilidad de que los trabajadores se vayan a mediar. Si hacen un turno de 8 horas toda la semana, los viernes hacen 4. Después habría que ver si mentalmente estamos preparados. O ya tenemos la cabeza estructurada para, digo, para tener un día más toda la semana. Porque voy a decir, un feriadito cada tanto viene bien. Yo ahí tomo lo que decía Pía. Si la pandemia nos enseñó que podemos estructurarnos y desestructurarnos muy rápido. Porque cuánto, piénsenlo en este equipo de trabajo. A ninguno le gustó hacer home office porque la verdad es que se perdía esto que tenemos como grupo y más en un medio de comunicación. Pero a los dos días ya estábamos más o menos asentados y le dimos para adelante casi un año. Sí, es verdad. Somos de costumbre. Y además vas encontrando lo mejor de cada cosa. Hay personas que se adaptan rápidamente y hay personas que les cuesta un montón más. Entonces no podríamos decir que todas las empresas van a hacer lo mismo. Las empresas que tienen una línea de producción, vos tenés que estar dispuesto a que haya un día menos de producción. Eso es un 20% menos. O suplirlo con más trabajadores. Bueno, el viernes no trabajemos. Por ejemplo, el viernes media jornada. Bueno, vos tenés que estar dispuesto a ese costo. Claro. Decís, bueno, ¿cómo lo reemplazás?